activamos efecto y adiós sin que chocan este con este perfecto da igual vamos a hacer esto y adiós por dos hola qué tal se nos aquí con otro vídeo de yugio dueling y esta vez les voy a traer los decks de la última mini caja que ya tiene casi dos semanas desde que salió y aún no se los he traído pero bueno era por falta de tiempo pero ahora sí yo creo que este fin de semana les voy a traer tanto ritual beast como yesenius y si aún no sale la nueva caja en lunes martes entonces les podría traer incluso el de los tristanes los cristones pero bueno primero gracias a diextronitos por haberme prestado su cuenta te mando un gran saludo de extronos ahorita vamos a empezar usando el deck de ritual beast que creo que es el que tiene mejor poder de la mini caja tal cual habíamos dicho cuando hicimos el review este y creo que los tristanes son los que tenían más posibilidades de hacer algo efectivamente al parecer este es el que tuvo más posibilidades y los cristanes están ahí en segundo lugar de esta mini caja pero bueno en qué se centra este deck simplemente en hacer muchas invocaciones al away en tardar un buen de tiempo haciendo tus invocaciones bueno lo verán en mis repeticiones lo principal que queremos es sacar a uno de estos güeyes para poder invocar a otro mono de modo normal ya con eso hacer tu invocación por fusión de alguno de estos güeyes principalmente lo que queremos es a este güey también pues que tenemos tres de cada uno de estos porque porque ya cuando tenemos a este este puede esterrar otra carta de preferencia un monstruo para que para que ya cuando unamos a estos dos güeyes justamente hagamos a este güey que es la unión de esos dos vatos y porque queremos hacer a este güey porque este lo que puede hacer es primero activar su efecto regresar dos cartas desterradas al cementerio y con eso puede sacar una carta del deck a tu mano al mismo tiempo encadenamos su segundo efecto que es regresarse al extra deck y con eso regresar del destierro dos monstruos ojo para poder activar el efecto de añadir una carta si o si tiene que regresar una carta del destierro al cementerio entonces presentamos a fuerzas tres cartas desterradas y es por eso que de extruenos le puso la carta de cofre de oro sellado para poder desterrar una carta y así asegurar para que aunque saques nada más a este güey y no saques a este puedes desterrar una carta de hecho de extruenos tenía dos de estas y bueno ya con eso aceleramos muy bien nuestro deck y luego como tenemos otra vez a dos monos en el campo si revivimos a este podemos volver a desterrar de hecho creo que uno de mis mis plays es eso de que no volví a desterrar otra carta para volver a acelerar el deck pero de estas maneras tienes para hacer otra vez tu fusión y ya puedes dejar si es tu primer turno puedes dejar a esta en modo de defensa ya que no puedes ser destruido por efectos y aparte tiene 2.800 de defensa y ya una vez que cae el turno el oponente la puedes regresar al extra deck y volver a invocar a tus monstruos creo que esta es la verdadera forma de jugar me doy cuenta durante los duelos hay incluso ahí lo menciono de que oye debía haber hecho esto mejor y ya cuando quieras atacar realmente ahora sí vas a hacer a esta otra y listo eso es lo principal del deck pero obviamente también tenemos cosas que nos ayudan muchísimo a esto la primera es tomador avatar winda esta puede ser un avatar y un domador entonces puede ser como un monstruo o como un humano y puede ser cualquiera de las dos así que está perfecto y además cuando es enviada al cementerio puedes convocar de modo especial ya sea desde el deck o el extra deck a un monstruo entonces puedes sacar a lo que necesites en ese momento ya se hace a este wey para acelerar aún más tu deck o también a una de las fusiones o también otras cartas más importantes es el avatar del fin esta carta lo que puede hacer es estirar una carta de tu mano y con eso puede regresarle una carta del oponente a la mano entonces eso está genial más que solamente lo puedes activar una vez pero si haces tu fusión y luego la revives puedes volverlo activar en uno de los duelos vemos esto precisamente así que es muy buena pero sólo se lleva a una porque la podemos revivir y podemos hacer un montón de cosas con ella entonces no hay ningún problema si no tenemos una otra carta es el avatar del espíritu bestia apeleo el leoncito esta carta puede desterrar una carta que esté en el cementerio y regresar y ponerla en el destierro esto también te da un poco de ventaja para cuando quieras acelerar tu deck invocando a este wey otra vez entonces está muy bien también y por último tenemos a wen lo que hace es revivir un monstruo desterrado luego también como opción tenemos el cofre de oro sellado ahí ya si alguien lo quiere poner lo puede poner y ya se enfoca más en destierros silones del cosmos para quitarnos un poco de pack row ya que aunque nuestro monstruo no sea afectado por efectos cuando ataca cualquier otro monstruo en el campo si es afectado incluso ella misma si es que no está atacando así que hay que tener cuidado con eso y también tenemos esta carta para poder re invocar una fusión en todo caso ya que podemos durante la battle face separar al monstruo y volver a invocar a la fusión gracias a esto y volver a atacar entonces esto hace a veces 1 tk y por último tenemos la emboscada del espíritu bestia seleccionamos un domador y un avatar estén desterrados y o en el cementerio invocarlos de modo especial en posición de defensa con esto puedes aguantar un rato o también utilizarla en la en face del oponente sacar otros dos monos y prepararte para tu siguiente turno entonces está muy bien yo creo que incluso se podría llevar a 3 y quitar unas cuantas de estas estas simplemente son relleno porque tus monstruos son un poco débiles entonces hay muchos decks con monos poderosos y listo usamos robar sentido nivel alto el único que tenemos es héroe del destino plasma y esto es porque si vieron todo el deck hacemos invocaciones especiales a lo menso podemos tener 3 monos fácilmente en el campo especialmente con la carta de trampa y con eso ya podemos invocar a plasma absorber a uno de los monstruos que nos esté molestando del oponente y gg pero bueno ahora sí lo dejo con las repeticiones que se diviertan a ver cómo nos va a primer duelo contra una arcana vamos primero ups hay que cambiar el tablero desde arriba porque si no lo vemos también de cambio si plis esto no y autocadena zip va perfecto tenemos para hacer una doble invocación vamos a hacer esto este güey podemos invocar a este güey activamos efecto y tiramos a vamos a tirar al leoncito vamos a tirar al leoncito sincro ah no esto no es sincro vamos a sacar una de estos güeyes estos dos se retiran boom y primero activamos el efecto activa el efecto ahí está dije hoy güey porque no me deja una vez por turno puedes seleccionar dos de tus cartas espíritus desterradas devuélvalas al cementerio y si lo haces añada tu mano vale esta es la segunda que debemos hacer no esta es la primera al turno de cualquier jugador puedes devolver sí entonces primero esta regresamos dos vamos a regresar esta y esta boom boom tiramos efecto y vamos a regresar a este güey junto con este güey boom boom la otra se regresa y ahora sí podemos añadir a la mano una carta vamos a añadir podemos añadir la carta de trampa o la carta de magia vamos a añadir la carta de magia luego podemos volver a retirar lo malo es que no podemos volver a invocarlo así que solamente podríamos invocar a este güey así que vale yo creo que mejor me voy a quedar con este ahorita voy a hacer un poco de misplays pero bueno vamos a sacar a esta vamos a dejar una carta boca abajo y vamos a terminar turno vale digo con el otro puede haber regresado a dos y sacar otra carta pero ya no podía invocar nada más puede invocar al pajarito carta boca abajo termina turno esto me agrada podemos invocar a este güey podemos invocar a esta de modo especial y podemos invocar de un jalón a esta porque según yo no va a pasar nada y vamos a hacer esto ninguno es afectado por cartas de nuestro oponente así que vamos a atacar no somos afectados pared vale podríamos quitar la otra es la única que va a ser afectada de manera que atacamos boom boom y vamos a efecto sacrificamos y sacamos a quien sea este y este boom boom queda una carta mágica boom y ups casi la cago digo de todas maneras puedo volver a hacer eso vamos a sacar a esta y volvemos a atacar yyeye ok vámonos rápidamente primer duelo exitoso wow vámonos al siguiente duelo maximiliano el pegaso vamos a ver hmm ok vale tenemos para invocar de modo especial bueno de modo normal más bien oh no hace nada no hace nada va a ser mucho porque no tengo ninguna destierro todavía vamos a hacer esto vamos a invocar vamos a invocar a esta vamos a hacer esto carta boca abajo atacamos vamos tu curivo haz tu curivo quiero ver tu curivo vale vale hice esto para que cuando arribamos a esta podamos invocar a un monstruo de modo especial oh el mago eh ese se activa efectos o nada se activa cartas de magia o trampa ritual de arte avanzado vale vamos a dejar que caiga el mago oscuro mago del caos eh una vez por turno cuando una carta mágica o trampa o efecto es activado vale si puede destruir una carta ok vale vamos a esperar que ataque entonces poder del guardián hmm puede destruir una carta supongo que va a destruir la carta boca abajo destruir la carta boca abajo efectivamente boom tenemos dos digo el tiene tres mil oh oh senju vale otro de esos monos no creo que lo pueda volver a convocar o si va a batalla quitamos sacamos a esta y sacamos a este güey pum 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 ah domadora oh podemos sacarlo del deck eh 1400 y es una vez por turno según recuerdo oh podemos sacar a este güey y regresar una carta vamos a sacar a este güey pum una vez por turno puedes desterrar una carta espíritu de vez en tu mano y se les da una carta que devuelva la mano vale podemos devolver la mano al mago el nos destruyó el monstruo pero no hay problema hmm pues si vamos a hacer eso eh desterramos a este güey yep le regresamos a este güey wup invocamos a esta y GG efecto regresamos al que acabamos de desterrar pum activamos efecto de esta retiramos una carta del cementerio podíamos hacer el combo con el otro güey que podía sacar otra carta ya que íbamos a tener tres cartas desterradas y listo y vamos a cerrar un poco el deck y vamos a hacer muchísimo daño pero bueno se rindió al final contra un Zane Zane Trusdale puede ser que puede ser un Zane vamos a ver hmm pues tenemos la invocación está bien que empecemos así con el primer turno vamos a esta de manera es el que saquemos simplemente va a ser para después quitarlo de hecho podríamos sacar el de defensa ahora que lo pienso podríamos sacar el de defensa porque esa no puede ser destruida por nada bueno por efectos más bien y tendría 2800 de defensa tal vez sea mejor opción hmm dejamos así si pudo haber hecho otra cosa pero bueno da igual vamos a invocar a esta vamos a activar efecto vamos a ir preparándonos para un siguiente turno y tiramos hmm cual tiramos será que el leoncito yo creo que si el leoncito de una vez leoncito vamos a robobatallar vamos a activar nada boom ok espía invoca de modo especial la verdad es que todos tienen buena defensa yep no puedo superar eso vamos a intentar destrozarlo este turno sacrificamos sacamos a esta junto con esta boom vínculo volvemos a quitarlos volvemos a poner a esta volvemos a atacar boom ya hace efecto vale vamos directo 1400 va ok esa no hay ningún problema pero ya es yep ya oficialmente es un necrobally y esta cosa lo que hace es solo puedes activar esta carta si un monstruo cuidador de tumbas y necrobally están en el campo ningún jugador puede invocar monstruos de modo especial excepto monstruos cuidadores de tumbas ok vale si no hay monstruos cuidadores de tumbas o necrobally en el campo destruye esta carta va no puedo hacer invocaciones especiales así que esperan si no no podré regresar a mis monstruos de todas maneras creo que no puedo hacer nada ok un trono pone una de sus cartas en la mano ah no va a ser una invocación vale vale y este ya puede hacer la fusión fusión 2900 holy moly holy moly y no puedo hacer invocaciones especial necesito aquí un controlador o una pared o algo así lo bueno es que quitando a esta quito necrobally ya podré hacer invocaciones especiales entonces no puedo hacer nada de todos modos no puedo hacer nada vamos a tirar doble vamos a tirar a Wendy una vez y vamos a poner este en modo de defensa listo como necrobally ya está en el campo ya se pudo destrozar ese wey vale ahora si ya tiene necrobally otra vez holy moly va a revivir a otro va a hacer otra fusión super naturalista y hace efecto para regresar algo ouchies y según yo se quedan en el campo selecciona un monstruo desterrados invocados de modo especial en modo defensa después de que esta carta es activada por el resto del turno no puedes invocar de modo especial excepto monstruos espíritus solo puedes activar no pasa nada así que vamos a hacerlo de una vez para que podamos invocar de modo especial después a otros vamos a invocar a esta de una vez y vamos a invocar a esta pum o sea solo necesitamos sacar otro monstruito más y podemos quitar el necrobally o podemos activar no quiero el wey este todavía perfecto empezamos una de las cartas activar efecto damos esto y regresamos necrobally mejor uno de estos weyes bien mejor uno de estos weyes y adiós sin krosho kan este con este activamos efecto regresamos a este con este perfecto regresamos a este con este este es modo especial no modo normal vale con este ya que ahorita si los podemos invocar de modo especial con el anterior turno y ponemos a este en nuestra mano da igual vamos a hacer esto y tiramos a este wey y adiós por dos invocamos vamos a volver a hacer lo mismo del otro pero vamos a hacer esto de una vez ya ganamos de todas maneras boom batalla adiós okos gg pues bueno ese es el deck de ritual beast la verdad es que si esta un poco complicado pero ya que le empiezas a agarrar pues ya puede hacer muchas cosas osea de hecho si se fijan en este ultimo duelo no necesitaba robar en realidad un monstruo ritual beast porque mi pajarito ya me iba a agarrar un monstruo entonces el delfín iba a regresarle uno una vez y luego con el efecto del otro que agregue a otro monstruo iba a poderle regresar al segundo entonces de todas maneras iba a poderle regresar a los dos no importa que entonces si estaba muy bueno el deck pero como dije es un poco complicado de usar pero bueno estoy seguro que de todas maneras hice algunos mis plays por ahí así que ustedes dejenme en los comentarios que pudo haber mejorado en estos duelitos que vimos pero bueno ahora si me despido muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.